Bueno, hoy entregamos a la comunidad académica de nuestro Tecnológico de Antioquia el Campus de Soberanía Alimentaria. Es un campo que va a fortalecer todo el tema de investigación de nuestra Facultad de Ingeniería. Es una inversión pequeña para los resultados que estamos teniendo. Es una inversión de aproximadamente 380 millones de pesos en un espacio que estaba desaprovechado en el campus y que hoy toma vida con este proyecto tan importante. Es una despensa que va a fortalecer la propuesta que tenemos de 600 canastas alimentarias que apoyamos a todos nuestros estudiantes. Aquí, como vamos a ver ahorita en las imágenes, están ya germinando estos productos que van a ir después a las canastas de nuestros jóvenes. La Facultad de Ingeniería tiene dos tallos taxonómicos. Uno es el ambiental y ahí tenemos una oferta importante ya. Este laboratorio se crea para atender ya una oferta académica que tenemos al interior de la institución. Nos complace acompañar la institución en esta inauguración. Son espacios muy valiosos para las instituciones educativas. Digamos que tenemos un reto gigante hoy como departamento. Tenemos más de 2 millones de antioqueños que tienen dificultades con sus alimentos. ¿Qué pasa en hambre? Sabemos que estas iniciativas permiten desarrollar capacidades, desarrollar habilidades, tener investigación alrededor de la producción de alimentos. Nuestro departamento tiene vocación agrícola y pecuaria. Nuestros jóvenes necesitan capacitarse y bueno, felicitaciones a TDA por esta iniciativa. Hoy desde aquí, desde el TDA, donde hicimos un proyecto muy lindo donde en el campus de soberanía alimentaria pudimos incorporar sistemas de precisión, de alta productividad en el agro, donde TDA se vuelve un referente a nivel nacional, donde es la primera institución de educación superior en la cual hay un sistema de esta categoría donde están transversalizando ese conocimiento de las asignaturas relacionadas con la ambiental, con agro y cómo estas herramientas se vuelven fundamentales para el releo generacional, para volver a motivar a los jóvenes a que se interesen por el campo, a que tengan una visión de futuro, a que piensen en una agroindustria y cómo podemos incorporar esa seguridad y soberanía alimentaria desde acá, desde las instituciones educativas, desde la primera base del conocimiento para después empezar a replicar en toda nuestra ciudad que tanto lo necesita y en todas nuestras comunidades el tema de la alimentación y tener hambre cero en nuestra ciudad. Entonces, es un pequeño paso de la historia donde desde aquí estamos dando ese paso inicial para que podamos cambiar nuestra realidad en el agro. Gracias. Gracias.